Jalisco tiene más de 1.600 casos activos de COVID-19. Con eso se coloca en los principales estados con más cantidad de casos activos. Pero también se registra el primer deceso de un infante contagiado de coronavirus. Se trata de un pequeño de tan solo 5 meses de nacido, que se encontraba internado en la clínica de Tonalá y con una enfermedad congénita. Este pequeño es una de las 257 personas que han perdido la batalla en contra del coronavirus. A la fecha, en Jalisco existen 303 pacientes internados en hospitales. De ellos, 33 están estables, 230 graves y a 40 se les reporta como muy graves. La cifra de contagios lamentablemente se incrementa todos los días.